¿Qué es el tema de la inseguridad? Tenemos que entrarle al tema de inseguridad. Tenemos que, hemos por ahí ya tenido asesoramiento con algunos expertos para ver cómo atacar el tema de inseguridad en este territorio municipal que tiene muchos efectos por el crecimiento que hay con la zona conurbada. Parece que hay límites interurbanos que no son reconocidos ni por Centro ni por Nacacuca y entonces parece que hay una tierra de nadie y eso no puede ser posible. De acuerdo a las necesidades que nos plantean los habitantes, generar con los cuerpos policíacos, incrementar las unidades, mayor capacidad y cobertura porque hay comunidades que nos externan, que no ha pasado una patrulla en un periodo de hasta una semana. No tenemos que entrar en la regulación de nuestro propio territorio. Nacacuca como municipio tiene el polígono de desarrollo urbano más grande que hay en el Estado. Estamos hablando de cerca de 40 mil hectáreas que está teniendo un efecto de crecimiento muy acelerado. Se están asentando fraccionamientos de mucha población y no contamos con infraestructura necesaria. En algunos casos no hay ni drenaje. Entonces como que hay una situación en la que el municipio no ha logrado entender que si el territorio es atractivo, si el territorio, nuestro territorio como municipio, que ahí está nuestra fortaleza, no ha podido entender esa riqueza que se está dando territorialmente hablando de oportunidades para poner al día la infraestructura, tanto el drenaje, el agua potable, para que efectivamente ahí sí los desarrolladores de vivienda que además ahí la Cerato y la Conavi han decretado esas cerca de 40 mil hectáreas como terrenos aptos para el financiamiento de vivienda. Y en esa franca, que además está en los límites de centro, ese va a ser nuestro amortiguador de oportunidades para el resto de los municipios. Ahí es donde podemos encontrar ese equilibrio de oportunidad de empleo, de desarrollo urbano, de calidad. A invitarlos a todos a que participemos a esta gran oportunidad que nos da esta elección, de decidir y elegir a las mejores personas, de decidir y elegir a las personas que plantean, de acuerdo a nuestra realidad nacional, estatal y municipal, las condiciones que nos pudieran permitir poner a México, poner a Tabasco, poner a Nacacuca, en un horizonte de oportunidad que urge, para que podamos tener un municipio ordenado, un municipio en paz, y sobre todo un municipio con oportunidades de crecimiento y de desarrollo de bienestar social.